Bueno, buenas tardes, noches. Buenas noches. Bueno, venimos a presentaros un poco lo que es Catacorce, nuestro último disco en directo que hace unos días que salió. Pero prometidos deuda y aquí estamos, ¿vale? Vamos a hacer unas cosas así, en plan, con un cajón, aquí con Teto y con nosotros. Y eso, vamos a hacer cuatro o seis canciones, ¿vale? No. Bueno, pues hacemos siete. Quiero conocerte hasta aburrirme y oír el ruido de tu cuerpo al despertar. Sentir tu aliento a medianoche, pedirme más sin esperar. Quiero oír tus sucias palabras antropezar y regalarte la mitad de mis espejos. Dormir abrazándote por detrás, quedarme a vivir entre tus tetas. Dejarme la voz de mis asueltas, beberme las lágrimas de tu ansiedad. Y cuando a la tumba de mí amete, en el entierro que merezco, iré a búscate donde siempre estaré, cambiándote en el cielo. Calentarnos hasta el borde del incendio, irnos hasta la hora de desayunar, dejar que el tiempo se desmaye. Y no quererlo reanimar, mirar sin palabras, hablar sin mirar. Y cuando a la tumba de mí amete, en el entierro que merezco, iré a búscate donde siempre estaré, tocándote en el cielo. Soñándote despierto, soñándote de mí amete, en el entierro que merezco, iré a búscate donde siempre estaré, tocándote en el cielo. Soñándote despierto, soñándote otra vez. Soñándote despierto, soñándote de mí amete, en el entierro que merezco, iré a búscate donde siempre estaré. Soñándote despierto, soñándote despierto, iré a búscate donde siempre estaré. Soñándote despierto, iré a búscate donde siempre estaré. Soñándote despierto, iré a búscate donde siempre estaré. Soñándote despierto, iré a búscate donde siempre estaré,аствándote. Soñándote despierto, iré a búscate, donde se estaría. Soñando después despierto, iré a búscate. un milagro que me quiera robar, cuantas noches escribí abajo de mi ventana, enviando de mensajes a la madrugada, hasta entrar en calor al amanecer. Y ojalá que tu piel me bore la memoria, y yo la acabe nuevo muera de una vez, para cambiar por otros mis sueños castados, y quemar el ayer. Cuantas noches escribí abajo de mi ventana, enviando de mensajes a la madrugada. Cuantas noches escribí abajo de mi ventana, enviando de mensajes a la madrugada. Cuantas noches escribí abajo de mi ventana, enviando de mensajes a la misma madrugada. Cuantas noches escribí abajo de mi ventana, enviando de mensajes a la madrugada. Cuantas noches escribí abajo de mi ventana, enviando de mensajes a la misma madrugada. A la madrugada. Cuantas noches escribí abajo de mi ventana, enviando de mensajes a la madrugada. Solía ser la chica caliente que tostaba corazones con mirarte. El viaje más alucinante de la agencia de cruceros por la carne. Como el tacto de un gatillo fino, fácil, pero siempre peligroso. Lo que siempre has deseado, el premio bordo que se ocupa de esa trampa mortal. Es el espíritu rebelde que contesta y te devuelve cada golpe. El cable que no hay que cortar, el hielo que no hay que pisar, tan solo dientes. Es el martillo que rebota, lo contrario a la derrota, no la atiendes. Es como el hierro más caliente, la guerra siempre la gente, no la encuentres. Tenía fuego en la mirada y en la tocar en la punta de la lengua. La sonrisa que te invita a copas fuertes, el reclamo de la tienda. El espejo de tu envidia, un polvo corto como un duelo de mañana. El engaño que te engaña y se convierte en un chantaje caro y emocional. Es el espíritu rebelde que contesta y te devuelve cada golpe. El cable que no hay que cortar, el hielo que no hay que pisar, tan solo dientes. Es el martillo que rebota, lo contrario a la derrota, no la atiendes. Es como el hierro más caliente, la guerra siempre la gente, no la encuentres. Es el espíritu rebelde que contesta y te devuelve cada golpe. El hielo que no hay que cortar, el hielo que no hay que pisar, tan solo dientes. Es el martillo que rebota, lo contrario a la derrota, no la atiendes. Es como el hierro más caliente, la guerra siempre la gente, no la encuentres. Ah, ah, ah. El hielo que no hay que cortar, lo contrario debería ser demás. Tu rebelde que contesta y te devuelve cada golpe El cable que no hay que cortar, el hielo que no hay que pisar, tan solo dientes Es el martillo que rebota, contrae a la guerra rota, no la tientes Es como el hierro más caliente, la guerra siempre la gente no lo encuentres Bueno, esta historia también está en nuestro disco Tagorce, que para eso hemos venido a presentarlo Y estaba en 13, y empieza así El taxi negro renta al mismo hotel, donde se alojan chicas de papel con trenzas de arena El hombre piano toca para los turistas grises El hielo de las copas se ha quedado en agua sin sabor Ni un ritmo de los camareros recogiendo sillas Voy besando unas palabras a mi habitación La ayuda que te ofrece el inhibar Si estás dispuesto a dejarte llevar, es importante Y aunque solo garantiza dolor de cabeza Se asegura que las lágrimas no te van a explicar Los poetas viajan por los misterios del alma Más allá de los caminos por los que sueles andar Y se acuestan con tu soledad, te guste o no te guste Te has gritado arañando su espalda, pidiéndoles más Y hay momentos que por más que quieras no se dan la vuelta Y parece que solo ellos saben lo que va a pasar Por la mañana intentas despertar Y los restos de la oración te hablarán de la tormenta Y acercándote hasta la ventana con el mar y en calma Borzarás una sonrisa solo para comentar Y el libro de poemas boca abajo en la moqueta Se quedará tranquilo solo para recordar Que se acuestan con tu soledad, te guste o no te guste Y has gritado arañando su espalda, pidiéndoles más Que hay momentos que por más que quieras no se dan la vuelta Y parece que solo ellos saben lo que va a pasar Que hay momentos que por más que quieras no se dan la vuelta Y se acuestan con tu soledad, te guste o no te guste Y has gritado arañando su espalda, pidiéndoles más Que hay momentos que por más que quieras no se dan la vuelta Y parece que solo ellos saben lo que va a pasar Que hay momentos que por más que quieras no se dan la vuelta Gracias Bueno, esta canción que vamos a hacer ahora También está en Tacorce Y está sobre el final Cuando parece que llega al final Y solo ves una especie de intermedio El traductor, por favor Es que no tengo disco Donde el agujero de Compatis, vamos No voy a hablar de rayas de los Compatis ¿Se pasa con la copa? Un viejo amigo me dijo una vez Mientras dormía tranquilamente entre sus ramas No pares nunca de correr y si propiezas Maldita y acostúmbrate a vivir con tu traceta Y lo importante es no mirar atrás Aunque te llamen y no fijas en lo que hace el que va adelante Hay que estar donde crecen las aguas No voy a echarlo bien en todas las aguas No voy a soñar porque solo los huecos Cada vez el búsquete de miedo por las noches Cierra los ojos y escucha bien lo que te dicen Que no estás solo y que siempre eres bienvenido Aunque puedas pensar que si no hay gente estás perdido Puedes llorar pidiendo que se haga de día a día No voy a romper de su hierba Que no hay mejor compañía Hay que estar donde crecen las aguas Debes soñar porque solo los huecos Cierra los huecos y escucha bien lo que no hay gente estás perdido Un viejo amigo me dijo una vez Mientras dormía tranquilamente entre sus ramas No pares nunca de correr y si tropiezas Maldita y acostúmbrate a vivir con tu torpeza Que puedo darte que no llores mi viejo resina Si donde planta hambre a todo, todo se termina Hay que estar donde crecen las aguas No voy a echarle bien en todas las aguas Debes soñar porque solo los huecos Que nada más cierto Es que me he olvidado Perdón, es que se me ha ido la pinta No vaya lo mío Es que me he entregado, me he entregado, ¿sabes? Me he aprendido Me he olvidado Me he olvidado Me he olvidado que estaba atento, ¿eh? Un viejo amigo me dijo una vez Mientras dormía tranquilamente entre sus ramas No pares nunca de correr y si tropiezas Maldita y acostúmbrate a vivir con tu torpeza Que lo importante es no mirar atrás aunque te llamen Y no fijarse en lo que hace el que va adelante Hay que estar donde crecen las aguas Y aprovechar lo que regalan las alas Hay que estar donde crecen las aguas Y aprovechar lo que regalan las alas Debes soñar porque solo los huecos Se enojando con lo que no lo más pierdo ¡Dale ahí! ¡Braso! 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 Ni con clavos, ¿sabes? Estaba yo a lo mío, boludo. Estaba entregado, entregado y... Bueno, ahora ya sí, vamos a hacer la última canción. Deciros que pronto pondremos en la página web todos los conciertos que se están cerrando ya. Y que no tengo ni puñetera idea de las fechas, pero vamos, hay como 12 o 15 cosas que ya están cerradas y pronto pondremos la gira y posiblemente la vida de invierno que se está fraguando por toda España a nivel de salas, ¿no? Ah, y nos vamos en la herida el sábado pasado. O sea, alguno quiere ir. Esto, Ech, estuimos tocando en un frontón, que rebotaba que te cagas. Si vais, igual estamos. Bueno, lo dicho, esto se llama Entre Teniblas y hoy la vamos a cantar sin María Villalón. En la calle, es igual. Buenas. Nos quitaron el volumen, tío. Un, dos, un, dos, tres. Medio dormidos entre tinieblas, terreno privado de calma y de sueños, acurrucados al morir la tarde, soñando tus besos, soñando soñarte. Después de llenar de dibujos las tapas del libro de herencia gastada, rentábamos a la suerte para que mañana no fuéramos a la pizarra. Nos contamos detrás de un banco, a la luz de las estrellas. Nos contamos secretos que nunca he vuelto a repetir. Y a la luz de la luna pensamos que no había más por vivir. Y ahora que te recuerdo, hoy no voy tan deprisa. que fuiste vía importante en el tren de mi vida. Y aunque no pueda pintarte un caranguardo el secreto del calor de una llama que no apaga el tiempo. Había palabras de amor sin resaca, deseos sin trampa, deseos sin alma. Mañanas como conquistas, rellenas de asombro, mil lloros en forma de estampas. Venido dormidos entre tinieblas, terreno privado de calma y de sueños, acurrucados al morir la tarde, soñando tus besos, soñando soñarte. Nos amamos detrás de un banco, a la luz de las estrellas. Nos contamos secretos que nunca he vuelto a repetir. Y a la luz de la luna pensamos que no había más por vivir. Y ahora que te recuerdo, hoy no voy tan deprisa. Que fuiste vía importante en el tren de mi vida. Y aunque no pueda pintar tu cara, guardo el secreto del calor de una llama que no apaga el tiempo. Muchas gracias, un placer haber visto a todos y nos vemos pronto. going. Otra, 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 otra. La cuenta del deseo 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 La cuenta del deseo